Aquí venimos otra vez a cerquearle un rato. Vamos a ponerle lacha, carnada. El lacha viene el compa Kike, Beto. A ver cómo nos va. Vamos. Me salió el tiro. No te lo cambiamos, le ponemos las botas que están mojadas. Estaba pensando para meterme al agua, pero ya sacó la primera beta. Esta viene siendo un área más o menos de 100 metros. Aquí, en este pedacito donde estamos, a lo mucho 100 metros que venimos a pescar. El río tiene más de 3.000 kilómetros. Hay una de animales, un puño de animales. Y las lobinas las llevamos para consumo. Está aganchado. Ya corrió por abajo. Se soltó. Está chiquito. Hombre, se soltó. Se soltó. Cabeció y se soltó. Sí, mira. Así es la pesca. ¿Mande? Voy a ponerle filete de diablo. Estaba fileteando un diablo. Una vez. A ver cómo va. A ver cómo va. Vamos a ver cómo va. Ok, ok. un filete de dial previamente limpiamos aquí para poder hacer esto para no estar agachado en el piso rica, hijo le dejamos esa medida a ver si no se cae hay que limpiarle quitarle la lama para que huele bien el plomo a ver que tal vamos a ver no tiene VIP acuérdate, Beto no tiene VIP la cámara ¿ya cuántas? se soltó no, pa no mames ¿qué? ah, chingado oye, qué suerte se le soltó y la agarró oye entonces venía bien cansada ya ¿eh? ya venía cansada ¿quién sabe? pero ya la pesqué ¿cuántas llevas? cuatro cuatro mira, qué bueno me chingé para la punta, güey ay yo no corro porque me caigo pero la barra mía se está torciendo se torció todavía me disculpen el movimiento aquí el caño ay, güey sí, yo también pero ya me caigo sí, está enganchado ay ¿sabes que está bueno? está bueno unos kilos y medio dos kilos vámonos ya se empezó a hacer la pesca por ahí, sí mira, con Diablo se agarró ¿con Diablo? sí un pediablo un kilo y medio voy a traer las pinzas para pertrobarlo me robaron no los traigo vamos a parar el pauso cambiamos de lugar va a entrar con lacha ahí están pescando entre las piedras Beto le va a caminar para allá por la orilla la vineada ¿qué llevas? tres, ¿eh? ¿llevas tres? ¿tres lovinas? cuatro cinco colovinas yo llevo un bagrecillo ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? bueno, a darle aquí fue donde agarramos el catán grande y Beto pues ahí hay pesca de Beto aquí el bagre más grande parece que fue 16 kilos ahí como nos va ya nos vamos de hecho yo he hecho una vuelta para arriba vamos a estar Beto ya limpiando los peces ahí llega otro puñito de pescadores en Chile levántalo Beto así se la pesca como quiera vamos en blanco ¿cuántas sacas? de siete y dejas de decir las chavalonas ¿como cuántas? como cinco o seis bueno nos vamos se le fueron como unas seis y otro puño hay mucho animalito yo ahora casi no no castille bueno un saludito a todos a los que les guste el video oh oh